Con la participación de casi 300 corredores, el día de ayer se llevó a cabo la cuarta edición de la carrera atlética de Corazón a Corazón, que tiene como objetivo aportar fondos para la fundación de Corazón a Corazón, que apoya a niños con cáncer. Dicha fundación es presidida por Aurora Zamora. El majestuoso templo de Santo Domingo de Guzmán fue testigo de la salida de los corredores. El banderazo de salida se dio en punto a las 8 de la mañana en un ambiente totalmente festivo. La distancia a recorrer fue de 6.11 kilómetros y en los cuales el kenyata Joseph Mutilla no tuvo rival y se llevó la competencia con un tiempo de 19 minutos y 17 segundos. En segundo puesto llegó Diego Mijangos. En la rama femenil, Lourdes López Hernández fue la ganadora con un clono de 24 minutos y 50 segundos. Seguida de Livia Hernández, quien detuvo el reloj en 27 minutos y 47 segundos. Margarita Ramírez completó el podio con 28 minutos y 44 segundos. Mientras se desarrollaba la carrera, la presidenta de la fundación de Corazón a Corazón nos comentó sobre esta noble labor y la participación de la ciudadanía oaxaqueña. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aurora Zamora, yo pertenezco a Aurobis Fitness Gym y también representamos como presidenta de Corazón a Corazón Fundación Aurobis. Ya cuatro veces esta noble carrera. Así es, la cuarta carrera que hacemos con mucho entusiasmo, con mucha actitud. Ves muchísimos participantes, aproximadamente 300 y la verdad a toda la gente le agradezco infinitamente su apoyo a todos los patrocinadores que vemos ahí en Alona, que nos han patrocinado. Vinieron gente de Monterrey, de México, vino la presidenta de los locutores de la Ciudad de México, que la señora Rosalía Baun. Y también esta carrera también quiero decirte que está dedicada a la familia Zayde Marcos, que ellos nos han apoyado constantemente mes con mes. Y bueno, y de verdad a la Cruz Roja y a todos los sobrinos, al equipo. La verdad, toda la familia estamos involucrados acá, mis hijos, porque tenemos que sacar adelante y lo hacemos con amor, sí, con de corazón a corazón. Y bueno, pues aquí vas a ver, aquí estamos viendo los resultados de todo el trabajo. Nosotros venimos trabajando desde el mes de octubre, octubre, noviembre, diciembre, enero, ya cinco meses. Entonces yo creo que eso lo hacemos para que sea bien organizado. También vamos a rifar una motoneta y también a los primeros lugares les vamos a dar una bicicleta, tanto la rama femenil, varonil. La carrera es libre, máster y veterana, veteranos. En estos tiempos, bueno, tan difíciles, es importante, bueno, que fundaciones como la suya siga promoviendo este tipo de eventos, sobre todo para ayudar a los niños, ¿no? Aparte de que tiene salud, es una bendición que ojalá en ninguno de sus familiares padezca esta enfermedad, porque tú no sabes lo que afecta totalmente a toda la familia y alrededor de la familia. Entonces estos niños sí nos necesitan el apoyo y yo les vuelvo a decir apóyenos, ayúdenos. Nosotros también damos recibos deducibles de impuestos, si quieren donar, ahora sí dar su aportación, su cuota a la fundación. Estamos en Constitución número 300, ahí están las oficinas. El teléfono es el 514-2608 y nos encontramos en Constitución número 300, entre Avenida Juárez y Pino Suárez. Bueno, ahí estamos para servirles desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Al término de la carrera y después de la premiación a los primeros lugares, se llevó a cabo una rifa entre todos los participantes, donde el primer premio fue una motoneta. Con imágenes de Omar Pérez, informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco Brena.